¿Qué tal? Seguimos aquí en 8 Magazine Soria en directo. Faltan 15 minutos para las 5 de la tarde. Ya sé que hace mucho calor en esta tarde de julio, pero para esta noche la propuesta que nos hacen desde el Ayuntamiento de Soria, ahí en el lavadero de lanas, es una noche de cine caliente. Vamos a explicar un poco en qué consiste. Estamos con una de las personas involucradas en esta propuesta, Valeria Vegas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vuelvo a Soria con otra cosa a la vez parecida y a la vez distinta. Así es, porque Valeria Vegas seguro que muchos de ustedes ya la conocen. Colaboradora de muchos programas a nivel nacional de televisión, también guionista, por ejemplo, autora del libro de la biografía de la veneno que tenemos aquí con nosotros y también guionista de la serie que hicieron los Javis, que tanto éxito tuvo, que imagino que todavía continúas ahí percibiéndolo, ¿no? Sí, sobre todo en Latinoamérica, en Estados Unidos, porque Sara se emite allí, entonces se va como con un año de retraso, entonces te escribe gente de allí, de, ay, la he visto con mi madre, tal, o sea, bueno, siempre cosas bonitas. Pero un poco más descansada ya también aquí en España. Ah, no, sí, sí, totalmente. Bueno, ahora estamos con la siguiente serie, también producida por los Javis, que está basada en un libro que escribí después, llamada Vestidas de azul, y vuelven a salir muchos personajes de los que ya salían en veneno y otros personajes nuevos también, o sea, que ya estamos viendo la siguiente bola de nieve para el año que viene. Bueno, decía Valeria que vuelve a Soria porque el año pasado, para el mes de junio más o menos… Hace un año ahora, más o menos. Eso es, antes de San Juanes, bueno, el año pasado no hubo San Juanes, participaste también en alguno de los actos de la programación que por primera vez organizaba el Ayuntamiento de Soria para conmemorar el Día del Orgullo LGTBI, y viniste además con una compañera también para hablar, no sé si había un coloquio… Era algo de literatura LGTBI y demás, exacto, era un coloquio… De hecho, hablamos además también de tu libro, del último libro que es este que tenemos aquí también, ¿verdad? Sí, Delibérate. Luego también hablaremos un poquito y viniste pues a presentarlo. Exacto, exacto, venía a raíz de este libro, que era el más reciente en ese momento. Bueno, pues luego hablaremos también de… Sí que es el más reciente, llevo un año que no he escrito nada. Sí, bueno, al final también hay que tomar un poquito de… Bueno, de descanso entre comillas porque no has parado, ¿no? Sí, 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 exacto. Sí, no, no soy yo porque no haya querido, sino porque al final piensas trabajar en otras cosas, en este caso pues radio, tele, colaboraciones, y no, y vas dejando el esto y dices, ay, un día dejaré de ser escritora, bueno, no, lo que está escrito ya está escrito. Bueno, pues luego hablaremos de este libro y también de otros proyectos que nos quieras adelantar, pero en primer lugar, esta noche a las 9 de la noche, y todavía creo que hay entradas a disposición en la página entradas.soria.es, cuéntanos cuál es la propuesta, como decimos, de cine caliente, que es una propuesta diferente, ¿no?, de ver una película, en este caso de Almodóvar, que por primera vez sale de Madrid Capital y llega en este caso aquí a Soria. Exacto, porque el año pasado esto se realizó a través de la Juan Gallery, que es la galería, bueno, que organiza este evento junto a los Veranos de la Villa de Madrid, donde al final no deja de ser un poco, para entendernos, ese cine de verano que había antes, donde todo el mundo acudía a las películas, ni siquiera tenían por qué ser las películas de ese mes de los cines, ¿no?, podía ser una película de dos años atrás, y nos dejaban elegir, o sea, este evento de Cine Caliente Madrid, lo que tiene es, mira, el trailer y ya me pierdo, lo que tiene es que invitaban a cada una de, cada peli, invitaban a una persona que iba a ser como la narradora, la comentarista de la película, y podías elegir la película. Yo en mi caso elegí Mujeres albor desde un ataque de nervios, porque me parece, bueno, me parece no, es una comedia divertidísima, tiene un reparto que está en estado de gracia, es de las películas más sublimes de Pedro Almodóvar, tanto que la enviamos aquel año a los Oscars, ¿no?, en el 88, para representar a España, y es una película que cuando la vemos en masa, como va a ocurrir esta noche, ¿no?, y se junta la gente, pues yo creo que la risa es contagiosa y se nota mucho, ¿no?, experimentamos el año pasado, ya te digo, en Madrid, donde otros compañeros y compañeras proponían otras películas y comentaban otras películas, y se hacía muy ameno, y se hacía muy divertido, y tiene un punto de sesión golfa, que es esta cosa un poco de yo tengo un micro y comento por encima, te puedo decir algo, y quién se sabe esta secuencia, y quién no sé qué, y comentas una curiosidad, una anécdota del rodaje, cosas así. O sea, que contraviene un poco todos los estándares a los que estamos acostumbrados a ir al cine, en silencio. No, no, aquí podemos, es real, es decir, porque creo además que es una película que han pasado suficientes años como para haberla visto, entonces es como decir, ni siquiera, es como si hiciese ahora mismo un spoiler, chicas, tengo 30 años para ver la película, nada de spoiler. Digamos que la película es un poco lo de menos, entre comillas, ¿no? Exacto. El hilo conductor sí. Exacto, es lo de menos y a la vez es lo de más, porque claro, es lo que te decía antes, ese momento de contagiarse la risa, de ver jeje, de jajá, de verlo en grupo, depende mucho de la película que estés viendo también a la vez. Claro. Bueno, vamos a ver, ya que tenemos de fondo el tráiler, a ver si los compañeros pueden poner el tráiler en su integridad y lo escuchamos también, pues para que la gente que, como decía Valeria, no recuerde esta película, mujeres al borde de un ataque de nervios, pues que puedan hacerse una idea. Y seguimos comentando exactamente en qué va a consistir esta propuesta, porque Valeria no va a estar sola. Soy infeliz, porque sé que no me quieres, para qué más insistir, vive feliz mi bien, Si el amor que tú me diste para siempre he de sentir, soy infeliz. Si por qué tú no quieres, piensas que me morir, piensas que me morir. Esta no sabe quién soy yo. Mira, Pepa, te voy a meter un puro por lo de los tres chitas que te vas a cagar. ¡Iván! No me voy de viaje, ni con ninguna mujer. Adiós, mi amor, te deseo lo mejor. Mentiroso. Pero a lo mejor es verdad. Me puede engañar con todo menos con la voz. Conozco todos los tonos de memoria. Llego aimos trabajando con esto. ¡Maldito aparato! ¡No lo soporto! ¿Tú qué hacías agachado en la... ¡Tatalina! ¡Me cago en la puta madre de esta señora! ¡Paulina! ¿Cómo te has podido fijar nunca en ella? Anda, vamos a recoger tu equipaje. ¿Qué pasa, te lo has vuelto a cargar? No hace falta que lo arregles. Pero tú te tienes que tranquilizar, ¿eh? Tú has visto cómo tienen los cristales. Tú has visto cómo... ¡Ah! ¡La policía! Tranquilízate, Candela. Ven para acá. Ya sabía yo que no era un cobarde. Es tu madre, ¿te habías olvidado ya de ella? No. Vamos a jugar a esto. Ay, no sé. ¿Abro? Sí. Pues leite las instrucciones, hija. ¿Ahora qué? No, no, en baja. Bueno, veíamos ahí a una jovencísima, bueno, Carmen Maura, que sigue estando estupenda, la verdad. Y comentábamos ahora que, fíjate lo que, bueno, el paso de los años en esta película de Pedro Almodóvar, que públicamente, bueno, ella manifiesta un poco su enemistad. A raíz de esta película, claro, a raíz de esta película tuvieron esta mítica discusión que ya es parte del Spanish Babilonia casi, ¿no? De la historia del cine español también. A veces la historia del cine es la que está en las pantallas y la que está fuera de las pantallas. En este caso son dos grandes, ¿no? Tanto Carmen Maura como Pedro Almodóvar, o sea, que esta discusión trasciende y se convierte casi en comidilla, pues, ahora mismo. Vimos también a María Barranco, a Antonio Banderas, a Guillén Cuervo, a Rosy de Palma también. A Rosy de Palma, a Kitty Man, Verlo, Les León, no, no. Hay un elenco que es maravilloso, yo tengo muchas ganas de que llegue esta noche, es una película de, vamos, es que la elegí yo, de que decir que estaríamos hablando de otra si no os he elegido otra, o sea, que es mea culpa para quien no le guste, que dudo que a alguien no le guste. Y es que es muy divertida, es verdad, tiene este ingenio, ¿no? Del momento de los chiitas, los terroristas, que María Barranco, que el gazpacho, que la Rosy se queda dormida, que el otro, o sea, es hora y media muy bien encorsetada en comedia. Cuéntanos un poco para la gente, bueno, que no le he dedicado un poco la sinopsis, ¿de qué cuenta la historia? Bueno, pues es la historia de una mujer, en este caso es una dobladora de cine, ¿no? Que por un ejemplo dobla las voces, cuya pareja la deja de una manera muy ruin, casi que está haciendo gotching, ¿no?, que decimos ahora, que dicen las nuevas generaciones, que no es la mía, porque desaparece, rompe con ella, pero no le da explicaciones y ella se pasa 48 horas buscándolo por la ciudad y en esas 48 horas, donde ella busca una explicación, la casa se le va llegando de gente. Una amiga en apuros, gente que va a alquilar su casa porque la tiene puesta o a la venta a uno en alquiler, bueno, un cúmulo de personajes que entran y salen en una comedia que podría ser muy Billy Wilder y que es muy divertida, tiene un punto de costumbrismo y que yo creo que es muy veraniega también, o sea, que la veamos esta noche en pantalla gigante, al aire libre y demás, pues va a hacer que pasemos un buen rato. Pues sí, bueno, y además como decíamos, Valeria no vas a estar sola en esa noche gamberra, ¿no?, porque vas a estar acompañada de Paco Clavel, también de Juan Sánchez, habrá gente que los conozca, pero por si acaso, ¿quiénes son un poco tus compañeros y de qué manera también participan ellos contigo? Claro, pues Paco Clavel es el mítico Paco Clavel, estandarte de la movida madrileña desde, vamos, desde los 80, que lleva Paco 40 años dando guerra y además amigo excelente y forma tandem DJ junto a Juan Sánchez, Juan Sánchez es un excelente documentalista, agitador cultural, vamos, o sea, le cabe un barco también igual que a Paco y forman un buen tandem de DJs pinchando clásicos de ayer, hoy y siempre, que de verdad que he comprobado con mis propios ojos cómo hacen que la gente baile, cante, se alegre y tanto Juan como Paco tienen eso, es decir, inspiran muy buen rollo. Bueno, decimos, es una propuesta diferente, ¿no?, que sale por primera vez de la capital, llega a Soria, ¿no?, una ciudad muy pequeñita. O sea, que chapó por Soria por apostar por este contenido un poco, ¿no?, y que acerque a sus ciudadanos y sus ciudadanas este evento, de verdad que, que además, o sea, no van a haber más, entiendo, de cines calientes, si se han elegido este pack concreto, podrían haber elegido otra película con otro argumentarista, pero que está muy bien, ¿no?, que creo que la gente salga de sus casas y veamos películas en común y además películas que no tengan por qué ser la de ese mes, porque nosotros estaríamos siempre viendo Spiderman o Batman o lo que nos pongan por delante. Que además esta película, creo que del año 88, fue la segunda, creo que más vista o con más recaudo, me parece. Sí, exacto, ese año, y durante mucho tiempo fue de las películas más taquilleras del cine español, porque venía con el añadido, claro, de haber sido una película enviada a los Oscar, donde todas las papeletas apuntaban a que se iba a ganar el Oscar y finalmente no se ganó, pero bueno, se convirtió en una película muy mítica. Sí que obtuvo un premio Goya a Mejor Interpretación Femenina de Reparto, la película, y bueno, como decimos. Mejor película en los Goya también. También. Y lo que decíamos, que al final una comedia de Pedro Almodóvar, que no sé si tampoco ha hecho tanta comedia Pedro Almodóvar en su trayectoria. Exacto, pero Almodóvar es un excelente director de actores, un excelente director de actores cómicos, pero es verdad que en los 90 comienza el drama a instalarse mucho más en sus películas y la comedia aparece de manera más dosificada, yo creo que esta es, y él mismo lo sabe, es una comedia redonda. Yo me acuerdo que en 2018, cuando se cumplieron 30 años de la película, la revista Vogue organizó un evento, tuve la suerte de que me invitaran, acudí, era un evento, nada, era muy cerrado por el aforo de la sala, y Pedro comentó y dijo, es que no cambiaría nada de esta película, de otras películas, que las vuelve a ver con el paso del tiempo y dice esto, lo otro, pero decía él, es que esta es perfecta, y es verdad, yo siempre digo que esta película es un traje a medida para cada uno de sus actores y actrices. Bueno, pues luego lo recordaremos de nuevo, pero la gente que sepa que cuesta 5 euros, que la apertura de puertas será las 9 de la noche en el lavadero de lanas, ahí cerquita del río en Soria, y se pueden comprar las entradas en www.entradas.soria.es Y tienen allí un puesto de comidas y de bebidas, por lo visto, esto me he enterado yo, que yo me interesa mucho comer y beber, aunque yo esta noche no debería, porque estaré en guardia, entonces el evento comenzará, Juan y Paco pincharán un rato, estarán ahí animando con música, empezará la película, a ver, no sé, se habrá un parón en medio también, y luego cuando termine la película, para quien quiera quedarse, Juan y Paco seguirán pinchando ahí con la noche soriana. O sea, un planazo, ¿no? Un planazo de verano para un jueves de verano caluroso. Además apetece también estas, como decimos, una propuesta diferente, ¿no? Que sale un poco de fuera de lo común. Exacto, sí, sí, tal cual. Bueno, Valera, como decíamos, tu segunda vez, creo que en esa Soria, además ya consecutiva, estabas aquí el año pasado también en esas actividades novedosas del Ayuntamiento para conmemorar el Día del Orgullo, bueno, previo a los no San Juanes, y viniste a presentar el último de tus libros, Liberante. Sí, eso es mi alarma, la tengo que quitar, ¿verdad? Eh, sí, vamos a... Las cosas del directo, que por cierto, hablando de directo, tenéis muy buena iluminación en este directo, o sea, a lo mejor ahora salgo y veis como soy en realidad. Voy a apagarla, lo siento. Bueno, las cosas del directo a las dos minutos para las cinco de la tarde le suena el teléfono a Valeria Vega, que imaginamos que está muy solicitada. Ya. No, era una alarma, era una alarma. Ah, vale, vale, perdona. O sea, no, no, estaba sin sonido, está sin sonido, pero la alarma, aunque esté sin sonido, te puede fastidiar un momento como este. Vale. Bueno, pues vamos a hablar también ya que estamos aquí de tu libro, además, que yo creo que este lo compré yo para mí, Liberate. Sí. Eh, cuéntanos también con personajes, además, no sé si también está Pedro Almodóvar, eh... Eh, no recuerdo si está Pedro Almodóvar, pero es muy probable que sí, por lo menos alguna de sus películas. Eh, pues Liberate es un diccionario, ¿no?, a modo de diccionario, de la cultura LGTBIQ, que se dice hoy en día. Yo le digo mariconio muchas veces para internarnos en lenguaje coloquial. Creo que el lenguaje coloquial, según como se diga, nunca tiene por qué ser ofensivo. Eh, que abrió camino en España, es decir, transformistas, drag queens, películas, canciones, artistas, el concepto de las divas gays también, ¿no?, que tantas ha habido. Eh, y seguro, no recuerdo, sí, sí, tiene que estar Pedro Almodóvar, seguro. A ver... Si no merezco la muerte en este momento por haberme lo dejado. A ver... Está Paco Clavel, por ejemplo. Está Paco Clavel, Paco muy merecido. Y Pedro Almodóvar, efectivamente está. Y Pedro Almodóvar, claro, sí, sí. Y este libro se ha convertido en disco, tengo que decirlo, por contar, ahora mismo, si acuden ustedes a los grandes almacenes, existe el disco de Libérate, lanzado por Warner, donde hace unos meses, pues, me contactaron de esta discográfica, de Warner, y me propusieron que hiciera una selección de canciones de las que aparecen en el libro, y canciones que yo consideré que representan un poco al colectivo LGTBI. Y ha salido un disco, nada, hace... Mediados de junio salió al mercado, y hay temazos de Rocío Jurado, Alaska, Mónica Naranjo, Mecano, Marta Sánchez, Martirio, en fin, o sea, un delirio muy divertido. Bueno, pues la gente lo puede comprar, no sé, incluso esta noche, si lo compran esta tarde, incluso a lo mejor esta noche tienen la oportunidad de que se lo firmes, ¿no? Claro, yo lo firmo encantado de la vida, sí, sí. No sé si se ha repuesto ya la biografía, porque conseguir este libro, que me lo consiguió un amigo, fue como misión imposible, la biografía de La Veneno. De Cristina. Está disponible, pero está disponible en tiendas muy concretas y muy pequeñas, es decir, ya en su momento, yo creo que lo comentamos el año pasado, es una autoedición, de manera que no tiene una distribuidora oficial, ¿no? Salió en su manera, en su momento salió de una manera muy modesta y muy sencilla, porque las editoriales no lo querían. Era un momento hace muchos años, esto tiene ya seis años, en que Cristina, desgraciadamente, estaba muy denostada por parte del mainstream, es decir, nada que ver con la imagen que hemos tenido hoy, afortunadamente, a través de una serie de televisión, ¿no? Parece muchas veces que las series y las ficciones mínimamente cambian el mundo y la visión. Y yo decidí, pese a que me llegaron ofertas de editoriales, que tenía que quedarse como estaba, ¿no? Es decir, en cierta forma, porque cuando tú pactas con un editorial, ellos, dentro de ese precio, va también el cambiar la tipografía, el título, todo, y yo sentía que había un poco que estabas emancillando quizás eso, ¿no? De manera que es un libro que se puede encontrar en ciertas librerías de chueca, por así decirlo, en Barcelona, en Málaga, librerías muy concretas. Digamos que quisiste un poco preservar la esencia a modo de homenaje, ¿no? Exacto, sí. Bueno, y por ir terminando, Valeria, no sé en qué estás ahora mismo, porque decías que llevabas un año sin publicar nada, no sé si tampoco has escrito, pero imagino que tendrás proyectos, ¿no? Ideas. Pues tengo, sí, estoy dirigiendo una serie documental para 3Player, sobre una actriz, tal, personaje muy concreto también, de las que a mí me gusta rescatar, que creo que no me van a dejar decir nada hasta dentro de un tiempo. Luego estamos con el guión de Vestidas de Azul, que es la próxima serie que producen los Javis. No la dirigen, la producen, porque ellos están dirigiendo ahora la Mesías, que es una serie también que producen, pero en este caso no pueden dividirse de manera que dirigen la Mesías, y producen Vestidas de Azul, que se empezará a rodar a finales de este año, y estamos ahora con todo el tema de guión. Bueno, vamos que no paras, ¿no? Vacaciones... Sí, vacaciones las tengo forzadamente. Tengo vacaciones porque me saqué unos billetes a finales de 2019, en diciembre del 19, para viajar en el 20, llegó una cosa llamada COVID, se tuvo que posponer, no porque yo quisiera, sino porque no dejaban viajar en el 21, tampoco dejaban cruzar el charco, si no estabas vacunado. Total, que ahora viajo, pero no me queda más remedio. Casi viajo hasta sin ganas, en plan de... Para gastar el billete. Claro, ya que gastar el billete, o sea que... Bueno, pues seguro que te viene muy bien, ¿no? También para descansar y un poco también contra la inspiración, ¿no? Bueno... Por cierto, vamos a comentar que ha estado comiendo en un céntrico restaurante y ha probado el postre más soria, ¿no? Bueno... La costrada, que te ha gustado mucho, ¿no? Lo probaría todos los días hasta reventar, porque me ha encantado. Yo todo lo que lleve, nata, crema, y además la nata de aquí, la crema de aquí, ¿no? Con su mantequilla, y me ha encantado, sí, sí. Bueno, los vegetarianos pueden venir a Soria, como ella, y... Claro, yo no como carne y es completamente compatible, y soy de las que no come carne y respeto, igual que me gusta que me respeten aquí en la coma, pero, vamos, me he comido unas bravas exquisitas, me he comido un revuelto de setas estupendo y luego ese postre ya para broche final. Una costrada. Bueno, pues esperemos que hagas mucha publicidad, ¿eh? Sí, sí, sí. De aquí en adelante, para que la gente venga. Comer se come muy bien. Pues, Valeria, por terminar, dirígete a la cámara e invita a la gente que nos esté viendo a qué se acerca esta noche. Vale, que es esta. Yo creo que será esta. Eso es. Pues nada, que os esperamos esta noche. A las 9 comienza el evento, no la película. Es decir, a las 9 se abren puertas. Estarán Juan Sánchez y Paco Clavel pinchando, amenizando la velada. Recibiremos, lo pasaremos bien. Y yo creo que a eso de las 10, ¿no? Que es cuando cae el sol, pues empezará la película y pasaremos un rato muy divertido y de muchas risas. Y el lugar se llama... En el lavadero de lanas. En el lavadero de lanas, exacto, sí. De acuerdo. Pues eso, para esta noche. Pues Valeria Vegas, muchísimas gracias por haber unido estos minutos aquí al plató de la 8. O sea, un placer volver a encontrarnos en Soria un año después de aquel encuentro que estuvimos en Castilla y León directo contigo y con tu compañera. Hoy hemos hablado un poquito más que aquella vez. Sí, sí, aquella vez nos ha atropellado y tenemos los tiempos un poco más justos. Eso es, así que nada, un placer y muchísimas gracias. Nada, que haya una siguiente. Esperemos que sea un éxito. Así que nada, esta noche a las 9 tenemos esa propuesta de cine caliente. Además, va a ser muy caliente con estas temperaturas. Porque a suya las temperaturas. O sea, yo esperaba que el sol iba más fresquito y me han dicho, no, no, pero eso hacía tiempo que no teníamos este calor. Y digo, venga, va, os voy a creer. Sí, sí. Temperaturas históricas, la verdad, que estamos teniendo. Sí. Así que bueno, pero seguro que aquí en Soria es un poco más refrescante. Cine caliente con esa película de Almodóvar de mujeres al borde de un ataque de nervios. Nos damos unos minutos a publicidad y a la vuelta seguimos aquí en directo. No he hecho más sin Soria. Hasta ahora.